Radio TV.mx presenta Hola, muy buenas tardes, noches ya, ¿verdad? Noches, noches. Ay, qué rico es en estos cambios y en estos días que pues entre llueve sale el sol y no sabemos qué, pues ya estamos aquí con ustedes, Mujeres Divinas, para saludarlos, para... Pues ahora sí va a ser una noche como mágica, porque vamos a hablar, Gina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Leti. Bueno, mágica siempre, con nosotros ya sabemos que la magia se da. Se da. En el nivel terrenal, en el nivel solar, tenemos la magia. Pero, este... Pues las vamos a compartir ahora, que nos hicieron muchas preguntitas, tú que nos estás siguiendo, pues sabes que mandaste tus preguntas y vamos a tener la oportunidad de contestártelas aquí con las runas y con los ángeles, de manera que tengas esa guía, esa ayuda del universo, pues, para sanar. Así es, Leti, como bien dices, mira, está sonrojadita, me pongo. Hoy, estos días se han dado sonrojadita. Lo que hacen las runas, y seguramente tu oráculo también, no es decir, esto va a pasar, porque eso sería como dar una sentencia. Simplemente, lo que vamos a hacer es dar una guía, de acuerdo con tus propias herramientas, conectándonos con la energía de la persona que pregunta, para ser una guía, como bien dices, universal. Claro que sí. Pero, Gina, yo creo que para ponerle emoción a esto, primero vamos a hablar, tú ya traes tus preguntitas, yo ya traigo mis preguntas. De hecho, pues, aquí están las, aquí está prendido el face, para que nos sigan entrando preguntas. Este, pero te parece bien si primero hablamos del tema de cómo vamos a reconocer ese poder nuestro a través de... De los fases de la luna. De las fases de la luna. Es un tema de poder femenino, porque a veces no te pasa que las chicas se quejan, ay, porque soy mujer, ay, mi abuelita me dijo que siendo mujer, pobrecita de mí, ay, que ya me tocó el periodo. El periodo, y que ya me tocó sufrir. Ay, que me duele acá, ay, que me duele allá. Somos a veces medio sufrientitas. Oye, pero podríamos decir que somos como que cuatro en una, ¿no? Somos nueve en una, mi Leti, pero... Nueve en una. Pero, este, las, digamos que las fases más, más importantes, digamos, las grandes fases, para no hacernos tantas bolas, vamos a dividir un periodo de veintiocho días, que es el periodo que nosotras llevamos como mujeres cíclicas, que somos, en siete días, siete días y siete días, que son los grandes cambios. ¿Y si hay cambios? Muchos cambios, muy importantes y muy empoderadores, que eso sobre todo es lo importante. O sea, ¿qué vamos a aprender a usar? ¿Cómo están las fases de la luna? Y a partir de eso, nosotros... ¿Saben qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en ese momento? A partir de esas fases de la luna, ¿qué necesitamos aprender acerca de nosotros? De nosotras mismas. Ok. Y entonces, pues... ¿Empezamos? ¿Empezamos a ver? Bueno, con mis pacientes utilizo algunos símbolos. Tú sabes, ya hemos hablado en programas anteriores, que al inconsciente le encantan los símbolos. Entonces, y ya vemos además muchas formas de reconocer los símbolos por medio de la vista, que eso se me da a mí porque yo soy visual, que eso también es importante aprender a reconocer si yo percibo más el mundo a través del oído, a través del tacto, a través del movimiento, o a través de la vista, a través del olfato, a través de la lengua. Entonces, con mis pacientes uso diversas formas de que aprendan a reconocer esas cuatro fases que pasamos todas las mujeres. Les digo, por ejemplo, que para cada una de sus fases podemos usar pulseritas. Ahorita vamos a explicar para qué sirve cada pulserita. Unas velitas, como estas que tengo aquí, que son sencillas, si te fijas. Son velas normales. Son muy sencillas. Estos son algunos aromitas, que ya cuando hablamos de aromaterapia les conté que yo misma las preparo. Otras pulseritas que tenemos por aquí. Pero todas nos van a ayudar, van a coadyuvar a que reconozcamos cuando me bebea o cuando saque mi aromita y me lo ponga o prenda mi velita, voy a decir, ah, ya sé que estoy pasando esta fase, por eso están pasando estas cosas en mi vida. Pero, entonces, quiere decir que mis dones y habilidades preponderantes en esta fase me pueden ayudar a, entonces ya no se me va a hacer feo, ya se me va a hacer empoderador porque entonces voy a reconocer que puedo hacer tal o cual cosa dependiendo de la fase del ciclo en la que esté. Y además nos puede ayudar en todo porque, pues hasta podríamos poner como un semáforo en el refri, ¿no? Ahí estoy en mi fase. Este rojo. Estoy en mi fase. Sí. Claro. Es empoderador porque el autoconocimiento, dicen que conocer es poder, saber es poder, y eso es autoconocimiento. ¿Y qué más poder quiero que sobre mí misma? Así es. Y entonces, en lugar de quejarme, en lugar de preocuparme, me ocupo. Y lo aprovecho. Y creo, a partir de mí, voy creando mi propia historia. Muy bien. Mi propia forma de transitar mi fase lunar. Es como si tuviera mi lunita aquí adentro. Y la voy llevando hacia mis objetivos. Que es vivir, ¿no? Al fin y al cabo, vivir, ser feliz y pasarla rico. Claro que sí. Y cuando en esa pasarla rico, también ayudamos a que la pasen rico los demás. Claro. Los que nos rodean. Acompañando. Porque ya sabes que como mujeres, cuando estamos mucho tiempo reunidas, resulta que hasta nuestro ciclo se empata. Sí. Con las hermanas, con la mamá, con las compañeras del trabajo, con las amigas. Entonces, quiere decir que si todos nos vamos conociendo y vamos compartiendo este conocimiento, pues la vida va a ser más llevadera. Así es. Bueno, Gina, ¿y con qué fase vamos a comenzar? Pues empezamos con la fase de luna creciente. Algunas personas inician con la luna nueva. Pero me gusta iniciar con la creciente. Muy bien. ¿Qué es nuestra fase de luna creciente? Cuando ya no eres una mujer cíclica, es decir, cuando ya no menstruas. Puedes utilizar la luna del cielo. Entonces, tú buscas en un calendario, cuando diga luna creciente, y te conectas con estas facultades. Ok. Entonces, vamos a hablar que hay como que dos ciclos. El ciclo de la luna del cielo y el ciclo... Mi luna personal. Y tu luna personal. Mi luna personal. En este caso, vamos a hablar indistintamente de la luna personal y la de la luna del cielo. Hay mujeres que ya no están en contacto con su luna personal porque la menstruación ya se retiró. O sea, que si ya estamos en la plenipausia, nos guiamos por la luna del cielo. Así es. Esa luna del cielo nos puede ayudar muy bien. Si no, buscamos nuestra propia luna a través de un calendario en el que vamos anotando nuestros cambios. Es como ir llevando el ritmo. Mentoria menstrual se llama. Ajá. Y de esa manera, nosotros vamos identificando cuál es nuestra luna. Y quiero pensar que nuestra luna personal es más fuerte que la del cielo o es al revés. Es más fuerte. Siempre hay que privilegiar la luna personal. Ok. Porque es, digamos, como van nuestras hormonas. Todo corresponde a la manera en la que se mueven nuestras hormonas en el cuerpo. Las hormonas son fuerza. Sí. Son vitalidad. Son desempeño. Entonces, dependiendo cómo se van moviendo, es la manera en la que nos sentimos incluso más hacia la energía femenina pasiva, de descanso, de recepción, o más hacia la energía masculina que va hacia afuera. Dependiendo de ese movimiento. Ok. De las hormonas. Entonces, vamos a regresar a la luna creciente. ¿Qué pasa cuando estoy en mi luna creciente personal o si decido conectarme con la del cielo en luna creciente? Mi energía va a ser hacia afuera. Una energía, digamos, de metas, de guerrera, de... Es como cuando quiero, ahora sí, agárrate mundo porque ahí te voy. Es una mente lógica. Es el momento en que la mente está más lógica, más integrada, digamos, hacia estrategias. Es un momento en el que mi mente se pone ingenieril, ¿no? Construir. Y es un momento en el que tengo mucha más fuerza física. Ok. Son siete días en los que estoy... Hasta me estaciono mejor, ¿eh? Te puedes estacionar mejor porque sabes medir mejor los espacios. O sea, tu mente está funcionando pre-clara. En ese momento, yo les recomiendo a las chicas que pueden prender una velita rosa. Entonces, ya saben que en esos... Ah, cuando la vea. Ah, ya sé. Estoy conectada porque acuérdate que el inconsciente se tiene que conectar. Estoy conectada. En estos días voy a hacer todas mis citas con mis clientes. En estos días voy a hacer todas mis juntas porque es cuando el momento... Aquí, esto quiero. Ok. Puedo prender mi velita rosa. También puedo ponerme una pulserita como esta porque me habla que estoy en una etapa de una luna joven, de una luna doncellita, de una luna con esa fuerza como cuando éramos adolescentes. Es por eso, creo que aquí había unas, algunas, este, diapositivas que traíamos unas imágenes donde se ve como que la luna... Creciente. Creciente. Y se ve una chica, pues, joven, así como... Exacto. Y todas pasamos por esa fase, nos sentimos más vitales. Y entonces, por eso usamos estos colores en esta, en este lunario, porque aquí les explicaba, tengo un lunario que funciona muy bien con las, con las chicas que deciden conectarse con este empoderamiento. Entonces, te puedes poner tu pulsera rosa en esta fase y te la vas a poner en la manita izquierda. Ok. Siempre, siempre, siempre en la mano izquierda. Porque en la mano izquierda, ya hemos visto en otros programas que representa lo femenino. Así es. En lateralidad, esto en lo femenino, esto en lo masculino, entonces me la pongo. Y ahí la traigo siete días. Entonces, para las chicas que sean más olfativas, esta loción, por ejemplo, está hecha en aromaterapia precisamente para conectarme con esa capacidad de la mente lógica, las metas y un mejor entendimiento de la vida. Perfecto. Y estos son de tus productos. Sí, esas, esas de aromaterapia son de mis productos y estas pulseras también. Tú sabes que, que tenemos por ahí una marca. Entonces, esa sería la luna creciente. En luna creciente, yo me puedo sentar a hacer mis metas. Cuando vemos esto en Mentoría Menstrual, les explico que las metas tienen una forma precisa de realizarse. No puedo decir, ay, como que quiero un coche, este, de tal marca y de tal color. Necesitamos esa claridad de decir, a ver, quiero mi, bueno, mi coche marca, marca X. Marca Acme. Marca Acme, este, con aire acondicionado, con quemacocos, color rojo. Lo tengo que visualizar, incluso si puedo ir a hacer la prueba de manejo. Pero esos siete días podemos ir a hacer nuestra prueba de manejo si conservamos el, 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 este, la meta del coche. Ok. Eh, tiene que ser, las metas. ¿Cómo hago la prueba de manejo si quiero, marido? Bueno, también. Pero bueno, es, es poner la meta. Alineándose, mente, corazón, voluntad. Si no, esto la he alineado, si digo, ay, como que sí, Leti, pero luego, ¿qué tal si me cobran muchas mensualidades? Pues ahí, obvio, ya lo que viene, se va a ir, se deshizo. Entonces. O quiero mucho, ¿no? ¿Cuánto quieres? Mucho. Mucho. ¿Cómo, para qué? ¿Para viajar? Ay, me da la vergüenza, pues mejor ya no. Sí. ¿No? No, tenemos que estar alineados. Entonces, ¿cómo se hace una meta? Con un verbo en presente. Tengo un coche modelo 2016, color amarillo o canario, de cinco puertas, o quiero una camioneta tal. Y eso, lo puedo escribir. Ok. En una fita. Y ahí lo guardo. Lo puedo trabajar veintiún días, es decir, leyéndolo veintiún días, observando qué pasa en mi cuerpo. Porque luego, a veces, que tengo mi meta y estoy muy mona, ay, aquí está mi meta. Muy sexy. Sí. Ay, ¿cómo que ya me dio miedo? Ay, ¿cómo que mejor ya no, Leti? Y empezamos a dudar. Y en ese dudar. Y la panza ya me dolió. Y la garganta ya se me cerró. Y ya se me empezó a caer el cabello. Y entonces, quiere decir que quiero una cosa acá, pero el cuerpo está diciendo otra cosa. No, no estamos alineados. No estamos realmente seguros. Yo creo que una de las fases importantes, y dime tú, de establecer una meta, es que también asumamos la responsabilidad de haberla conseguido. Claro, porque el éxito a veces no es algo que uno diga, ay, que disfrute. Tiene muchas cargas para algunas personas. Así es. Y por eso es importante cuando les digo, aparte de su pulserita, que les recuerde que es el momento de generar la meta de su aromita o de su velita, es importante que revisen qué pasa en el cuerpo. Porque a veces tenemos una huella dolorosa relacionada con el éxito. Así es. Y nos vamos a autosabotear. A lo mejor mi abuelita. Y bueno, y relacionada con cualquier cosa, ¿no? Ah, claro. Porque puede ser relacionada con la salud. En este tipo de, en la luna creciente, también nosotros podemos establecer metas de salud. Metas de cualquiera. Pusimos el ejemplo del coche. Ajá. Pero metas de cualquiera. Como te decía, a veces la abuelita decía, no, es que a la familia le trajo muy mala suerte que el abuelo llegara a ser el gerente de tal empresa. Porque al poco tiempo le dio un infarto. Entonces, imagínate cómo crece esa familia. Con la creencia de que el éxito es muerte, abandono y como cada quien lo viva. Por eso tienes que revisar qué está pasando en mi cuerpo. Entonces, cierro mis ojitos y después de leer mi meta, reviso mi cuerpo y digo, creo que por ahí hay un medito. Me siento a gusto. Creo que por aquí hay una carguita porque me empezó a doler aquí mi hombrito. Creo que por aquí hay algo que no me gusta porque empecé a oír un chiquito en mi orejita. Creo que me dio comenzón en la cabeza. Creo que me dolió una pierna. Hay que checar eso porque quiere decir que entonces hay algo que no está muy alineadón. Y eso es autoconocimiento. Pero creo que ya nos están llamando a un corte. Así es. Entonces, vámonos a un corte para venir a revisar las siguientes fases de la luna y pues contestar todas esas preguntas que nos enviaron. Claro que sí. Regresamos. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV. Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. La Radio TV. Radio. Radio TV. 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 Pues ya estamos aquí de regreso, pues recibiendo más preguntas y pues vamos a echarle velocidad para que nos dé tiempo de contestarlas. Ahora vamos con la luna llena. La luna llena. Una vez que hemos transitado de la luna creciente, que es ese estado de guerrera en el que fijo mis metas, de doncella, es un momento del de doncella para pedir ayuda. Ya sé que esta es mi meta y checo en ese momento, por ejemplo, quiero tener un programa de tele, le voy a hablar a mi amiga Leti para que me ayude. Pero ese momento apenas es para planearlo. En el momento en que yo le tendría que hablar a mi amiga Leti para que me ayude con el programa, sería en la luna llena o en mi luna llena, que es cuando estoy ovulando, Leti. Cuando estoy ovulando... Ya es donde puede caer. Entonces ya le hablo a mi amiga Leti y le digo, y me pongo mi pulserita primero, mi pulserita roja. Que me recuerde. Que me recuerde que estoy en luna llena ovulando, o me pongo mi aromita sensual. Fíjate que el aromita de luna llena es para la sensualidad y también ayuda mucho en el climaterio a aumentar el ánimo. Y podría también servir, por ejemplo, pues este es el momento de pedir un aumento de sueldo. Exacto. Prendo mi velita roja, que también puede ser con velita, ya vimos, velita, pulserita, aromita. O la aromita. Y entonces hablo por teléfono a mi amiga Leti, o me pongo ahí, le pido cita al jefe, y entonces con mis hormonas van a estar funcionando arriba. Como voy a estar yo como maternal, porque la luna llena es la luna de la madre. La luna de la esposa, la luna de la diosa del amor. Entonces mis hormonas van a generar ese de, vengan todos, miren qué amorosa soy. Es el momento en el que podemos ser fecundadas. Como que confianza. Porque es el momento en el que podemos ser fecundadas. Estamos ovulando, entonces estamos así de, ay, vengan todos acá, aquí estoy yo. Y entonces ya las personas te van a decir, claro que sí, ¿qué necesitas? Porque te van a sentir buena onda, amorosa, apapachadora, sensual. Tu cabello va a estar más brillante, tu cutis más bonito, tus uñas más fuertes. Es un momento en el, vengan todos. Ok. Entonces, para acordarme que estoy en esos siete días, me pongo, les repito, el color rojo, que es el color de la nutrición de mi sangre. Me pongo mi velita roja, o me pongo mi aromita, para recordar, y para potencializar esa energía. Ok. Y esta es la energía que me va a hacer sentir, pues, poderosa. Poderosa. La diosa que se ama es la que corresponde. Porque tú sabes que como mujeres transitamos dentro de esas fases diferentes formas de ser. Ya vimos que la luna creciente, que es este color rosita con blanco de nuestro lunario, es una luna de doncella, de energía, de guerrera, como la mujer que lucha por sus ideales, pero que al mismo tiempo va caminando sola. En la luna llena ya estamos más incluyentes. Estamos incluyendo al otro, ya sea hijo o pareja. Ok. O socio. O socio. Ajá. Alguien que nos ayude a cumplir una meta. Porque esa meta puede ser un bebé. O un bebé negocio. Claro. Un bebé proyecto. Entonces, como mujeres tenemos esa facilidad. Si ya no somos cíclicas, nos conectamos, como ya dijimos, en el bloque anterior con la luna llena del cielo. Ok. Ok. Es una luna, como su nombre indica, de plenitud. Está redondita en toda su fuerza. Ok. Muy bien. Ya después hablaremos de que cada luna de cada mes tiene una energía especial. Eso ya lo veremos en otro programa. Ok. Bueno. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Quién se murió? Siete días después de que estamos acá, ¿quién se murió? El óvulo. El óvulo se murió. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres entran en un duelo. Porque al óvulo muerto le agregan todos los duelos que no han resuelto. Porque como mujeres nos encanta, ¿sí o no, Leti? Sí, claro. Ay, bueno. Este, terminé con el óvulo. No, pero yo le tengo que echar ganas y ahí. Lo echamos en un saco. Ay, tú veo. Me despidieron del trabajo. Pero tengo que ponerme rápido a buscar y echo ese duelo en un saco. Y así voy con un sacote. Por cierto, pasado mañana, el viernes, voy a dar un taller de eso. ¿De cómo quitarte los sacos? Un ciclo de cómo dejar los sacos en un lugar bonito para avanzar. Lo voy a dar aquí cerca, en la condesa. Pero eso ya diremos. Eso ya diremos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llego a mi fase de luna menguante o mi fase? Porque además, cada una de estas fases corresponden a una estación del año. La fase de luna creciente corresponde a la primavera. Por eso son las metas. Por eso sembramos. La fase de luna llena corresponde al verano. Bueno, por eso estamos fertilizando. Y la fase de luna menguante corresponde al otoño. Es decir, se murió el óvulo y necesitamos soltar las hojas, como los árboles. Entonces, si yo no suelto hojas, por eso hay algunas mujeres que se ponen un poquito incróspitas cuando están en su fase premenstrual. Porque traen cargando esas bolsitas que te decía, de las que voy a hablar en el taller. Que a veces son unos verdaderos bolsones. Que hasta se te marcan aquí abajo. Pero, y además son, no solo de esta ocasión, sino podemos irle echando piedritas a la bolsa anterior. Claro. Hasta lo que le pasó a mi bisabuelita. Porque entonces yo traigo la creencia. Y es una cosa, Leti. Sí. Que bueno. Increíble. Para ese momento, para acordarme que es momento de tirar las porquerías de mis cajones. Todos los papelitos de los chicles que traemos en la bolsa. ¿A poco no? Sí. Los vestidos que queremos que regrese la moda. Ay, todavía me queda el vestido de cuando iba a la universidad. No, qué feo. No. Mi pantalón de terlenca de los setentas. No, no, mi pantalón de así. Mi zapata de plataforma. Sí. Yo, este, mi moño ese fosforescente de los ochenta, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Mis guantes de Madonna. Ándale. Imagínate que los tuviéramos. No, no, no. Ese es un símbolo. El día que yo tomé mis guantes de Madonna. Ay, muchas gracias. Me divertí mucho en los dieciséis años de mi amiga Tonchita Pérez. Sí. Pero ya se tienen que ir. Muchas gracias, Madonna, porque me inspiraste con esos guantes maravillosos de encaje y mis gummies. Ajá. Pero ya se tiene que ir eso de mi vida. Menos peso, más ligereza en el viaje. Entonces, este es un momento genial. Aparte de usar mi pulserita morada, mi aromita de luna menguante o poner mi velita lila, es un momento genial para limpiar mi closet energético y físico. En la medida en la que cerremos ciclos, en la que le escribamos una cartita al novio de la secundaria. Gracias, Apolodoro amado, porque de ti aprendí que las paletas de limón eran deliciosas y ahora las prefiero a las de mango. Pero eso ya es un reconocimiento y eso es muy importante honrar lo que se va para poder dejarlo ir en serio y dejarlo ir en serio que ya no nos cause en ninguna parte de nuestro cuerpo ni de nuestra emoción. Porque se va quedando y se queda como una impronta, se queda como una huella y tenemos que aprender. Y además como un, pues sí, como un obstáculo para conseguir lo nuevo. Así es. Porque decimos, híjole, ¿por qué no? Todas las parejas que he conseguido no, no, pues no amaciza. Porque estoy guardando el espacio. Claro. Y entonces no me va. Tengo el espacio ocupado. No me va a caber un vestido más mientras yo tenga ahí el closet atiburrado de puras cosas ya pasadas de moda. Y no porque una persona tenga que ser pasada de moda, pero quizás no lo estamos ahorrando. Quizás lo único que estamos guardando es el enojo hacia esa persona. Y el enojo, pues genera rugas entre cosas más livianas. Porque hay otras cosas más feitas que no mencionaremos que puede causar el enojo. Claro. Entonces, en esa luna menguente, como te decía, es de lo que hablamos en este taller que se llama honrar a los amores del pasado. Aprendí de ti, gran maestro, porque una pareja, un amor del pasado siempre te va a enseñar algo. Es un maestro. Te honro, pero te dejo ir amorosamente. Y entonces, con estos símbolos. Nuestra velita lila, nuestra pulserita lila en la mano izquierda o nuestro aromita. Aquí tenemos otra pulserita, otro modelito de pulserita. Pero el chiste es que sea un símbolo. Es honrar. Honrar y honrar. Y luego llegamos a la fase de luna nueva, que es cuando la luna no se ve en el cielo. No se ve en el cielo. Es una luna, también le llaman luna oscura. Pero por favor no sean como algunas personas que es en luna oscura. ¡Ay, qué miedo! Ha de ser fea. No, no. Simplemente es oscura porque no se ve. Se ve solo la noche así, en todo su esplendor. Y corresponde a nuestra fase menstrual. A ese momento en el que ya llegamos a una bajadita. En el que nuestro cuerpo nos dice, ya pasaste de la fase de doncella hechicera. Ya pasaste de la fase de madre y diosa que se ama. Ya pasaste de la fase de cerrar ciclos o fase de arpía. Se llama arpía porque ahí decimos, no. Y volvemos en la mala idea. No. Pasamos a la fase de luna nueva en la que nos convertimos en brujas. ¿Por qué brujas? Porque la palabra bruja, ya la hemos dicho en otros programas, significa mujer sabia. Y una mujer en estado de menstruación, así como una mujer durante el climaterio y la fase menopausia y posmenopausia, toma su intuición como lo más importante. Entonces a veces dicen, es que se me están olvidando las... No, simple y sencillamente el cerebro está pidiendo que ya nos guiemos más por la intuición que por la mente lógica. Y esa no falla. Pero entonces nos, a fuerza queremos caber en un molde redondo cuando somos cuadradas o viceversa. No, es una fase de intuición. Entonces ahí la corazonada es lo que priva. ¿Qué voy a hacer en esta fase? Aparte de usar mi pulserita negra, mira qué bonita, en mi manita izquierda. O prender mi velita morada oscura. O ponerme mi aromita. Aquí tengo un aromita que me encanta. Ah, es este. Este aromita es para descansar. Es un aroma que nos sirve para relajación. Porque el cuerpo entra en una especie de vagotonía. Es decir, una necesidad de reparación. Y entonces a lo mejor nos vamos a sentir hinchaditas, lo que es normal, porque el cuerpo está reparando las células de más. A lo mejor voy a sentir un poquito de retención de líquidos, lo que implica que el cuerpo me está diciendo, necesitas recuperar tus referentes. ¿Y cuáles son mis referentes? Mi espacio vital, mi casa, mi camita, mi bañito. Entonces, cuando yo me hincho es porque estoy fuera de mis referentes. Me siento fuera de mi territorio. ¿Qué hago? Regreso a mis referentes. Regreso a mi territorio. Me pongo mi aromita especial. Me hago masajito en las manos con los aceititos que ya platicamos en algunos programas. Hace algunos programas, masajito en los pies y duermo una siestecita o dos o tres, las que mi cuerpo considera necesarias. Para eso, como mujer, tengo que haberme organizado. O sea, digamos como que invernamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y como mujer, por eso me voy haciendo estructura, para que cuando ya sé que ya me toca menstruar, pues entonces ese día programo algunos días de descanso. O si ya sé que hacemos el viaje anual de amigas brujas en tal día, les digo, ¿qué les parece si nos vamos? Cuando estemos menstruando la mayoría para que nos den una papacho y descansemos. Esos días es muy importante programar mayor descanso. No programemos ese día la boda de la hija. No programemos ese día el maratón de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque sí mi cuerpo sí se va a sentir como que sobreutilizado. Si nos toca el maratón de la Ciudad de México ese día, vayamos trabajando un descanso previo para que ese día nuestro cuerpo pueda sentirse más amado y apapachado. Y no como que lo estamos obligando a hacer cosas que no quiere. Eso es lo que te iba a preguntar. Porque inclusive sé que algunas deportistas cambian sus ciclos menstruales para... No es muy recomendable. Pero es una realidad, ¿no? Es una realidad. Que lo cambian para poder convertir de una manera óptima. Una corredora tendría que... Para ella lo óptimo sería correr cuando está en su fase de luna creciente. Y aquí por eso la magia. Lo que puede hacer es guardar en un espejo la fase de luna creciente y darse un bañito. Para que desde el inconsciente su cuerpo haga ese cambio. Pero con la obligación de descansar en el momento adecuado. Y nos vamos a un corte para ahora sí venir y contestar todas esas preguntas que nos han hecho. Y pues que el universo nos vaya guiando. Así es. Regresamos. Regresamos. RadioTV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190 Radiotv.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Deja que... Radiotv.mx La Radiotv Radiotv.mx 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 Pues ya estamos aquí de regreso y ahora sí, Gina, pues vamos a contestar todas esas mensajes que nos llegaron Con mis runas maravillosas. Con las runas maravillosas y con las cartas de los ángeles Acá están este... Las preguntas si quieres empezar tú con tus preguntas Claro que sí, pues mira vamos a decir solamente el nombre primero Algunas me pidieron que fueran anónimas pero cada una ya sabe la pregunta que hizo y lo que espera Entonces voy a invocar a las runas Aquí las tengo Al estilo nórdico Y Viri nos pregunta Que se obtendrá el empleo en el que está aplicando Bueno, Viri No te voy a contestar Sí o no Porque sería hacerte un... Un este... Pues ya te toca esto Ya no puedes hacer nada Y entonces obviamente tu cerebro como confías en mí lo va a tomar como verdad y no se trata de eso Lo que vamos a hacer es una guía Obtendré el empleo para que estoy explicando qué nos aconsejan las runas Bueno, Viri Primero lo que les decía ahorita cuando les explicaba Es muy importante en tu caso cerrar el ciclo con tus ex empleos y dejar de escuchar a aquellos que te dicen que no puedes es que las mujeres no tienen esos puestos es que ahorita la situación está muy difícil y es que aunque quieras ganar 30 mil pesos confórmate con mil canceladas todas esas ideas y también te repito es muy importante que cierres el ciclo con tu extrabajo observo que todavía hay dolor respecto de ese ciclo previo entonces te pido por favor que trabajes en cerrar ese ciclo y que dejes de escuchar a la gente y sobre todo deja de escuchar esas creencias familiares que te han metido la idea de que no puedes hay que trabajarlo profundamente ¿tú tienes algún comentario para Viri respecto de su empleo? respecto al empleo me dice que es importante que escuche la guía de sus seres queridos porque hay un ser en especial que puede ser una persona que ya trascendió y que a través de sueños le va a dar una guía o que recuerde ese como que las palabras de la abuelita digamos ¿no? esa va a ser una guía muy muy importante y que en este momento realmente está está llena de bendiciones de todos tamaños y que vienen muchos regalos de Dios y para de acuerdo con lo que con lo que dices Leti para Viri mi sugerencia es para contactar a este ser querido con sabiduría a los otros que no tengan sabiduría no les vamos a hacer caso pero este ser querido con sabiduría le vamos a encender una velita antes de dormir y vamos a decir pido permiso para entrar en el camino de la luz te pido que me des respuestas a través del sueño y la respuesta seguramente llegará así es muy bien Leti tienes alguna pregunta sí tengo una pregunta de Irlet que dice que bueno pues que hay con el amor que si ya va a tener o no ok y que dice tú primero que dice tu oráculo y ahorita le decimos que dice muy bien pues aquí traje el oráculo de la madre divina porque yo dije como vamos a hablar de pura energía femenina pues vamos a hablar está muy lindo con este oráculo y aquí los ángeles nos dicen bueno que hay que integrarnos realmente como decíamos tenemos que tener esa alineación de si realmente quiero o no quiero amor porque luego andamos queriendo rogándole a Dios no encontrarlo ese es básicamente que nosotros nos integremos nos alineamos y por otro lado nos dice que tenemos que prestar atención a nuestras ideas ya que también tenemos el séptimo chakra cuando está bloqueado es por los apegos entonces seguramente como en el caso anterior todavía no nos hemos podido este liberar desapegar de la relación anterior y entonces ahí estamos dudosos de si soy digno de recibir un nuevo amor porque híjole ese es un gran tema pues a trabajarlo como se llama la chica Irlet bueno Irlet viene el amor bueno aquí me dice que hay una energía de guerrera muy fuerte hace rato cuando cuando explicábamos dijimos que la guerrera no es la que se enamora la que se enamora es la diosa que se ama y aquí observo que Irlet tiene una energía de guerrera que quiere decir que cuando inicia una relación ya va con la espada desenvainada a ver pero vamos a la primera que me haga no 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 cuando vamos a una relación tenemos que ir abiertos al amor no ir abiertos al primer trancaso eso no puede ser mi recomendación una vez más que ese es mi gran tema es pulserita morada cerrar ciclos si las abuelitas las tías la mamá pensaban que porque además de mamá aprendemos a relacionarnos en amor si ellas creían yo puedo pedir permiso para hacerlo diferente una cartita mamá te pido permiso para hacerlo diferente hay hombres que pueden estar bien conmigo en pareja yo no merezco quitar esos apegos al sufrimiento ya basta cortar con esas creencias cortar con esas creencias ahora voy yo con mi pregunta ella es anónima me pidió guardar el anonimato y pregunta si regresará con su novio una vez más no podemos saber porque sería marcar una sentencia pero vamos a dar el consejo de las runas y ahorita el consejo del oráculo de la madre vamos a preguntar si nuestra amiga regresará con su novio bueno a veces Leti y seguramente tú ya también lo lo has visto cuando queremos regresar con alguien queremos regresar con el mismo ¿no? pero con el mismo me refiero a el mismo todo el mismo todo la misma persona los mismos problemas como que ay no pasó nada entonces que que siga y se nos olvida que hubo una situación por la que terminamos claro entonces parece ser que nuestra amiga anónima se le olvidó porque terminó con este señor entonces yo no digo que no pueda volver pero si necesitan volver dos personas distintas para hacerlo distinto igual un cierre de ciclo incluso una terapia si fuese posible un trabajar cada uno en el reconocimiento de que este ciclo debe cerrarse de que las cosas ya no pueden continuar como están y que entonces si quieren encontrarse nuevamente tienen que ser dos personas completamente diferentes y no a partir de que tú cambies yo cambio o viceversa ajá no de que ah no si volvemos pero ya no quiero que seas así no 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 reconocer que algo en mí tampoco funcionó entonces tengo que hacer yo también algunas estrategias de transformación pues mira aquí el consejo de los ángeles a través de la madre divina es que permanezcan en silencio y en paz o sea hay que pues tener ese tiempo de duelo así es para poder este saber si realmente voy a regresar con él o este decido porque a veces nos entra la ansiedad y de pronto llevo dos días ¿has visto a esa chica? ay llevo dos días dos días y no no he cambiado mi situación en face o como dicen mi no sabemos o sea hay que hay que darle un tiempo un tiempo aquí te pide que realmente tengas ese ese tiempo y los ángeles te dicen que es seguro para ti ser poderoso entonces que no dejes de ser tú misma total de tener esa pareja que a lo mejor no te está pues valorando como tal tú eres porque a veces a veces lo que extrañamos es el estar con un novio no tanto a la persona se nos olvida porque terminamos así es muy bien ahora te toca a ti Leti la pregunta la pregunta pues esta es para Irma Carolina ¿qué nos dice Irma? pues también quisiera saber este que si le podemos decir quién es la persona y cuándo va a llegar a su vida ah mira ay Irma Carolina pues mira que que si le entregas tu poder tan fácilmente a las personas tenemos un problema los oráculos nos dan consejos pero la última palabra siempre la tienes tú tú sabes perfectamente qué es lo que necesitas porque hay una parte sabia en ti apela a tu parte sabia y con todo gusto Leti y yo te vamos a hablar de una guía porque no queremos decretar nada sobre nadie entonces ¿qué le dirías por medio del oráculo de la Madre Divina? por medio de la Madre Divina le vamos a decir bueno le vamos no la Madre Divina le va a decir hasta se pegó mira bueno que hay que tener sobriedad tener esa claridad en la mente para que fácilmente nos podamos enfocar y concentrar en qué es lo que queremos así es entonces si ando por aquí papando moscas pues no me va a llegar aquí entonces primero enfoque porque si mi enfoque está en ya que llegue que llegue que llegue pues hasta aquí estoy con puro viento y lo que necesito es tierra ah mira eso es lo que quiero hago mis metas como explicamos en el programa de hoy y entonces ya llegará vamos a ver qué les dice en la hora claro que sí bueno aquí veo varios temitas que resolver antes de meterme en un tema mayor como es el de pareja uno de ellos es la familia es importante resolver ver qué ha ocurrido con mi familia qué está pasando con la familia incluso veo relaciones pasadas aún muy tormentosillas y que estamos como diciendo ay que el tiempo lo cure porque eso también es otra creencia ay el tiempo lo cura todo entonces yo mientras me siento ay a ver que pasa el tiempo y vamos viendo pareja así y yo mientras descansando en mis laureles no el tiempo no lo cura todo lo que lo cura es lo que hacemos a través de ese tiempo para cerrar el ciclo hay que fijarnos primero qué está pasando con nuestra familia para poder resolverlo y luego ya que tengamos la limpieza el closet limpio entonces ya podemos meter el vestido de gala mientras no limpiamos el closet mientras no sanemos nuestros pensamientos nuestro corazón y nuestra voluntad no podemos tener un traje nuevo en casa mi recomendación es cómo aprendí a amarme a mí cómo cierro todos esos ciclos y esas marañas y ya después el amor va a estar ahí cruzando el puente muy bien tenemos ya se nos va a acabar el tiempo pero tenemos aquí a Didi que nos pregunta si va a conseguir ese empleo al que está aplicando ok aquí los ángeles me dicen que hay que visualizar el éxito que tenga fe porque los resultados van a ser positivos no sé si quiera sacar una runita una runita la runa está igual el guerrero una vez más enfócate escribe tus metas y todo se logrará por añadidura tengo una más rápido que es Freya y pregunta si está destinada para ella tener un bebé una vez más no decretamos damos una guía te parece que lo hagamos rápidamente claro que sí bueno que nos dice para Freya nos dice que hay que sanar la relación con mamá hay mucho miedo a ser madre porque creemos que ser madre es lo que vimos en la humana mujer que nos dio a luz hay que ver la maternidad desde un punto de vista más espiritual no desde el punto de vista de la queja contra esa mujer humana así es aprender a agradecer la vida para aprender que yo también puedo darla y generarla es un gran trabajo me sale Bercana al revés Bercana en la runa de la madre es necesario sanar la creencia de lo que la maternidad significa y es necesario comunicarme mejor mente cuerpo voluntad mente corazón voluntad para reconocer que los obstáculos están única y exclusivamente en mí y que depende limpiar limpiar la casa para recibir aquello que estoy necesitando ok y aquí los ángeles antes de despedirnos nos dicen para ella pues mira salió el hogar realmente como es que yo tengo planeado pensado mi hogar y sale el arcángel Miguel que digo el arcángel Miguel perdón sale el arcángel Gabriel que es el arcángel de las buenas noticias y es el arcángel que anuncia los embarazos entonces una vez que tú estés lista y decidida sanando todo eso que me da temor a embarazarme seguramente cuando ni lo estés pensando ahí se va tengo una rapidísima que me llegó que me recordaron que me este encomendaron encomendaron mucho de Mónica que me dice si los caminos están abiertos para un empleo Mónica el obstáculo está en ti tú eres la que crees que no mereces entonces confía confía en que si mereces haz un trabajo completo de los 28 días que trabajamos cierra ciclos barre la casa y entonces podrás entender que todo aquello que deseamos es porque existe la semilla para lograrlo confía porque hay mucho miedo en ti y el miedo nunca ha sido un buen amigo a menos que aceptemos que lo tenemos y que podemos trascenderlo y el arcángel y el arcángel Miguel te dice que está trabajando cerca de ti te está protegiendo y guiando en esta situación porque hay mucho miedo y qué bueno que aparece el arcángel Miguel porque entonces espero que esto te dé una mejor fuerza es un guerrero muy fuerte y además te va a dar fortaleza te va a dar esa interesa para lograr las cosas y esa claridad también y bueno Gina pues que crees ya se acabó este programa las preguntas que quedaron pendientes te parece si al inicio del siguiente programa para el próximo miércoles las dejamos pendientes claro que sí bueno pues sigan mandando sus preguntas las responderemos conforme nos vayan llegando pero es importante que las manden al inbox ya sea de Leti o Mías que aparecen ahí en pantalla es todo está bien el nuestra página y Gina Cárdenas Gina Cárdenas o Georgina y Jen Cárdenas Corona las dos páginas de Facebook y ahí como ven contestamos sus preguntas y todos los miércoles a las 8 de la noche aquí estamos en Mujeres Divinas y el la repetición es los viernes a las 12 pues muchísimas gracias nos vemos la próxima semana bendiciones Radio TV punto MX presento ¿no? chau Gracias por ver el video